Hola chicos, mirad, lo que vamos a aprender ahora va a ser el aumentativo. ¿Qué es el aumentativo? Pues es una terminación que se pone al final de una palabra para indicar que esa persona, animal o cosa, es de gran tamaño. Y hay muchas terminaciones, pero las más, las más frecuentes son las que acaban en azo, aza, on, ona, ote, ota, isimo, isima. Por ejemplo, grande, grandísimo, bueno, buenísimo. Yo os he traído algunos ejemplos. Pues rebuscando, rebuscando en casa he encontrado esta caja. Cinco tenemos, una caja, y si se hace de gran tamaño, tamaño, ¿en qué se convierte? En cajota. Luego tenemos una muñeca. Muñeca más grande, muñecota. Y luego tenemos también, bueno, 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 estas cajas de grande, grandísimo, caja, cajota y muchas más. Os he traído estos ejemplos, pero podéis buscar en casa tantos, 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 que os invito a que en esta tarde tan maravillosa os pongáis a buscarlas. Un beso.